M.S. Luego de la banda de M.S. que dice más o menos así. ¿A quién le gustan los tobos? Tira los tobos, eh. ¿Quién mira los tobos? ¿A nadie le gusta chingar? ¿A quién 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 le gusta chingar? Son tres! Son tres! Las lemgras de polpaòng, ¿que se van a bailar juntos? Ahí es el salón. No, 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 no